Estudiantes del Colegio María Auxiliadora aprenden a cuidar nuestro medio ambiente. En una campaña de sensibilización a las nuevas generaciones, la Comuna Edil visita más colegios para despertar en nuestros chicos el respeto y amor por la naturaleza. Adicionalmente también tenemos talleres acerca de huertos urbanos, tenemos algunos talleres de manualidades en los cuales aprovechamos algunos tipos de residuos, tratamos de involucrar a las personas en temas relacionados al ambiente, de cambio climático, etc. Solo las buenas prácticas y un trabajo constante serán los factores decisivos en la conservación del medio ambiente. La Municipalidad de Lima fortalece acciones en la lucha contra el cambio climático y la conservación de nuestro hogar, el planeta. ¡Eluca Lima! ¡Gracias!